Bienvenidos guitarreros, mi nombre es Guzmán Lazo y en esta ocasión vamos a ver cómo ir avanzando en la improvisación, pero esta vez vamos a dar los primeros pasos con los acordes. Bien, hasta ahora veníamos viendo cómo hacemos para improvisar dentro de una tonalidad. También aprendimos que dentro de una tonalidad, si cambiamos la progresión, podemos utilizar diferentes tipos de escalas. También podemos utilizar diferentes tipos de escalas dentro de una tonalidad y además aprendimos que cómo descubrir, perdemos un truco de cómo descubrir con las pentatónicas, cómo ir descubriendo cuáles son las notas que cuando está sonando un acorde podemos enfatizar o quitar cuando está sonando ese acorde si el tiempo nos da. Bien, eso lo vimos todo en curso de guitarra.net que está en todas las lecciones completas en la sección de escalas de improvisación en el curso. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es cómo hacemos para improvisar con acordes y qué acordes podemos utilizar cuando estamos tocando en una tonalidad. En este caso no vamos a cambiar progresiones con diferentes sonoridades, simplemente nos vamos a quedar en una misma tonalidad y vamos a ver cuántos acordes podemos meter en una tonalidad y cómo podemos trabajarlos y además combinarlos con lo que son la improvisación de punteo. Bien, vamos ahí. Bien, lo primero que tenemos que ver es la progresión. Entonces vamos a utilizar una progresión de tres acordes que va a ser do max 7, fa max 7 y sol 7. Esta es nuestra progresión que vamos a trabajar en ella. Entonces ahora en cada uno de estos acordes yo tengo que saber algunas cosas. Vamos a arrancar por lo que sería el do max 7 y yo tengo que saber las posiciones octavadas del do max 7. Además tengo que saber sus inversiones. Su primera inversión, su segunda inversión y su tercera inversión. ¿Por qué? Porque las inversiones me cambian el bajo pero siguen siendo las mismas notas. Entonces me van a dar un montón de acordes que me van a servir para ir conectando diferentes posiciones en el diapasón. Entonces vamos a acercarnos al diapasón y vamos a empezar viendo lo que sería la octavación de los acordes. O sea, tengo el do max 7 acá. En esta posición así. Tengo el do max 7 acá. Tengo el do max 7 acá. En esta posición tengo el do max 7 acá. Y tengo el do max 7 acá. Perfecto. Acá yo lo que tengo es la octavación. Ahora si yo además le agrego las inversiones, la primer, segunda y tercera inversión, voy a tener más posiciones. Algunas van a ser muy parecidas pero otras van a sonarnos bastante interesantes y nos van a permitir ir conectando las octavaciones con las inversiones. Sabemos que la inversión es cuando yo tomo los grados de ese acorde y los vuelvo el bajo. La primera inversión es cuando tomo el tercer grado, la segunda inversión cuando tomo el quinto grado, la tercera inversión cuando tomo el séptimo grado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera inversión con bajo en mi puedo tocar esto. Es bastante parecido a esto, pero es una variación. Perfecto, que me puede llegar a servir. O si no puedo tocar esta variación, que ya me suena diferente y me puede resultar interesante. O puedo tocar esta variación acá, que va con la nota del bajo en el mi. Y puedo tocar esta acá abajo, que son sonidos diferentes y ahí puedo ir conectando. Perfecto. Entonces ahora puedo ver lo que sería la segunda inversión con el bajo en sol. Que como pueden ver, son bastante interesantes a lo que es este sonido. Inclusive, las inversiones ustedes las van combinando con el acorde y las van haciendo la tónica con la primera inversión, segunda inversión. Les puede sonar muy interesante para crear fraseos en una misma sonoridad, en un verso. Bien, es muy interesante que ya lo habíamos visto en otro video, lo habíamos visto en la... Perfecto, cuando vamos cambiando de sonoridades en las diferentes inversiones. Después, podemos ir viendo otra inversión, esta de acá, así. O sea, sería do max 7 con bajo en sol. Porque si yo hago el do max 7, lo voy a hacer desde acá, ¿no? Tocando desde esta nota, que es la nota de do. Acá lo voy a tocar desde el sol. Bien, o sea, como les decía, algunas son muy parecidas, pero que también nos sirven como combinaciones. Bien, cuando podemos ir cambiando el bajo de un mismo acorde que nos sirve para improvisar. De hecho, muchas veces, por ejemplo, si tenemos un sol 7, podemos ir jugando con dedos que nos sobran, tocando en lugares de la escala que estemos usando. En esa improvisación, ¿no? Entonces, nos quedaría por ver lo que sería la tercera inversión, que la tercera inversión nos puede sonar un poco extraña. Es media disonante. Tenemos que ver cómo la usamos. Si la usamos simplemente de paso, o si en algunos lugares, dependiendo de cómo está la melodía, nos puede llegar a calzar. Como podemos ver, suena media extraña. Bien. En algunos lados más que otra. Pero si nosotros vemos esta nota, si la modulamos, todo depende de cómo estemos modulando la melodía de la canción. Si la estamos modulando en una parte y nos quedamos concentrados en el do mach 7, nos puede llegar a servir. Como paso, o quedándonos ahí jugando un ratito, ¿no? Así vamos encontrando sonidos que a veces encontramos en algunos músicos, que decimos, ¿y cómo cuentan esos acordes? Bueno, buscando sus inversiones, lo podemos llegar a encontrar. Entonces, este sería el paso en lo que es el do mach 7. Ahora vamos a ver lo que vivimos, pero con el fa mach 7. Tenemos una posición acá. Ahora tenemos una octavación acá. Bien. Y tenemos una octavación acá. Porque las otras se van más lejos. Entonces, acá tendríamos tres. Si queremos ver la primera inversión, que vamos a tener la tercera nota del acorde de fa, que es la nota de la, vamos a tener esto así. Tiene que sonar el la, ¿no? Para que sea una inversión. Después tenemos esta inversión acá. Estamos hablando de la primera inversión. Fíjense que estas inversiones suenan a este acorde, ¿no? Son opciones a la hora de improvisar cuando esté sonando, ¿no? Y además, como les decía, para frasear. Después si vemos lo que es la segunda inversión. O esta así. Esta que es bastante interesante, que es como hacer un fa. Acá, perdón. Y después tenemos la última inversión. La tercera inversión. Que nos suena de esta forma. O podemos tener esta así. Y así. Y así. O si no tenemos esta en el octavo traste, que es de esta forma así. Ahora pasamos a lo que sería el Sol 7, que lo podemos hacer acá. Lo podemos hacer acá. Lo podemos hacer acá. Y lo podemos hacer acá. Esas irán las octavas. Primera inversión. Lo vamos a hacer en esta forma. Y lo vamos a poder hacer en esta forma acá. Segunda inversión. Lo podemos hacer acá. Lo podemos hacer acá. Y lo podemos hacer acá. Tercer inversión. Lo podemos hacer acá. Lo podemos hacer acá. Este es así. Y lo podemos hacer acá. Y como podemos ver, nos calza este acá. Y acá lo podemos, como decíamos, ir conectando. Entonces, esa es la idea. Podemos ir haciendo conexiones con diferentes acordes. O sea, que nos quedan bastante bien a la sonoridad. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir trabajando cada uno de ellos. Entonces, ahora lo que tenemos que saber es, que podemos utilizar, cuando vamos a improvisar con acordes, lo que es toda la progresión de acordes, tanto triadas como cuatriadas. Que podemos utilizar, en este caso que vamos a ver primero, el DO, MAX 7. Podemos utilizar sus octavas, sus inversiones. Pero además, que no lo vamos a ver ahora, pero se los voy a dejar en la lección, que está en la tarjeta y en la descripción del video. En esta lección. Le voy a dejar todos los acordes que podríamos conectar también de lo que son las sustituciones en misma tonalidad que hemos visto en el curso de armonía. ¿Bien? Se los voy a dejar para que ustedes los tengan. Evidentemente, para esto necesitan un diccionario de acordes, que yo también en el curso de armonía les dejé uno que pueden conseguir, que está muy bueno. Para que ustedes puedan ir anotando y viendo. Igual yo todos estos acordes se los voy a dejar en esta lección y en futuras lecciones vamos a ver más. Pero lo que vamos a hacer ahora es poner una música en DO e ir viendo las posibilidades que yo voy teniendo cuando voy octavando el DO mayor. Cuando esté sonando el DO mayor 7 voy a por tocar DO y DO MAX 7. También voy a por tocar sus inversiones. Primera inversión, ¿no? Entonces, O, acá está así. Segunda inversión. Como habíamos visto, la tercera inversión no nos suena tan prolija. O sea que la vamos a obviar en este caso. Igual es bueno saberla. Porque nunca sabemos si no estamos modulando. En este caso, como la melodía va así... En este caso, como la melodía va en DO, solo en DO y no tiene matices, no nos calza. Pero si estamos tocando y estamos generando una melodía, una sonoridad como les mostré, ahí sí de repente nos puede calzar. Perfecto. Entonces, vamos viendo que tenemos DO MAX 7, DO MAX 7. Entonces, ¿cómo empezamos a conectar nosotros todo esto? Lo primero que vamos a hacer es tratar de combinar. Primero ir buscando, como estamos viendo recién, todas las posiciones que hay. Vamos tratando de ir conectando con arpegios. ¿Ven qué? Yo puedo ir jugando. Y además puedo ir buscando la combinación de lo que vimos cuando creamos acordes con la escala. Por ejemplo, yo tengo estas posiciones. Que acá puede ser en forma de RE menor. O así, y en forma de RE menor acá. Y ir jugando con los acordes de la progresión, ¿no? Entonces, si yo voy conectando... Pero además, a esto que yo voy haciendo, le voy agregando que yo a cada acorde... Perdón que me está sonando el celular. Que yo a cada acorde tomo alguno de los dedos, en este caso que me queda cómodo el meñique, Y puedo ir tocando... En lugares donde la escala me lo permite. Por ejemplo, si estoy con este acorde acá... Si me muevo acá... Bien. En diferentes formas que habíamos visto la otra vuelta... Y combinando... Con los mismos acordes. ¿Perfecto? Entonces, esa es una posibilidad que tengo, que tengo que ir aprendiendo de a poco para yo poder irme moviendo. Ahora lo vamos a ver en Famax 7. Vamos a tocar acá. Después nos vamos a mover a este. Y después a este. Después para este lado no vamos más porque nos queda muy lejos. Vamos a manejarnos en la primera octava para no complicarnos demasiado. Primero vamos a tratar de aprender. Bien. Después tenemos Famax 7. Tenemos primera inversión. También acá. O acá. Tiene que sonar la nota La. Bien. Segunda inversión. Esta que es bastante interesante. Y acá la tercera inversión. Perfecto. Ahora pasamos a lo que sería... Ahora lo vemos en el Sol 7. Vamos buscando primero cómo tenemos que movernos. Las diferentes formas. También hacemos lo mismo que vimos. Tratar de disfigurar y agregar. Diferentes formas en las que podemos colocar... Diferentes notas que podamos ir improvisando con la combinación... Bien. Y así vamos buscando quiebres, formas que nos ayudan a improvisar. Y con esto vamos a tener que hacer ejercicios. Bien. Después podemos ir buscando, como vimos, la primera inversión. O por acá. Segunda inversión. Bien. Ahí la re. Tercer inversión, que es así. Y esta que es así acá. Y este que es acá. Que ya lo habíamos visto. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ir combinando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es improvisar con los acordes. O sea que vamos a tener los tres acordes sonándose al mismo tiempo. Y vamos a tener que ir conectándonos. Lo primero que nos puede convenir hacer es conectar las octavas. Y conectar de a dos octavas para no marearnos demasiado. Por ejemplo, ahí está sonando el Fa. Que también lo puedo hacer acá. Y me voy a quedar con esos dos. El Sol lo voy a hacer acá. Y lo voy a hacer acá. Esto es para memorizarme y para que no me maree. El Do Max 7 lo puedo hacer acá. Y lo puedo hacer acá. Entonces yo estoy ahí. Ven. Y calzo acá. Ya empiezo a jugar. Vieron como yo usé los acordes de la escala. Los que me permiten para conectar acá. Y ahora me vengo acá. Y también usé cuando venía el Sol 7. Y ahora lo puedo hacer. En este caso es una melodía tranquila. Sencilla para no volvernos locos. Pero es la forma que yo tengo para ir. Ir improvisando con acordes. Bien. Como pudieron ver. No es nada fácil. Hay que tomarse su tiempo para trabajar. Memorizarse las primeras partes. Pero esto es el principio para poder ir avanzando. Lo bueno que yo les decía es que. Como estamos en Do. Y como vamos viendo lo que son las octavaciones. Como vamos viendo lo que son las inversiones. Yo en la lección les voy a dejar todos los acordes posibles. Que pueden agregar y conectar. Con sustituciones en misma tonalidad. Bien. Que van a ser variaciones. Que lo que pueden ustedes. En vez de ir improvisando. Ir conectando diferentes acordes. Que después lo vamos a ir haciendo en diferentes progresiones. Pero que les van dando posibilidades de acordes. Para que. Le sea fácil la improvisación. Le sea fácil el ejercicio. Le sea fácil ir trabajando esto. Bien. Después iremos. Esto sencillito. Básico. Para que les vaya quedando. Luego si vamos a ir complicando en diferentes cosas. Bien. Esto ustedes lo pueden obviar. Si quieren. Pueden trabajar de otra forma. Pero yo sé que es algo complicado. Pero con los años. Así como les costó sacar acordes al principio. Y hacer cejillas. Bueno. Esto va a ser lo mismo. Van a tener que trabajarlo. Pero los va a transformar en guitarristas pro. Y los va a dejar preparados. Para después cuando vean diferentes tipos de progresiones. Ustedes puedan sacarlas más rápido. Bien. No es fácil. Pero no es imposible. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos pronto. Mucha suerte. Gracias. 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 ¡Gracias!